Música 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 ¡Ariñáñara! 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 ¡Uy! ¡Con el sol! Esa no nos sale todavía. Sí, esta la estamos ensayando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero lo quería saber tanto! ¡Ariñáñara! ¡En la batrilla, la luna! ¡En la muerte! ¡Ariñáñara! 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 ¡Ay! ¡Todas con el cine de los dedos! ¡Ay! ¡Todas con el cine de los dedos! ¡Ay! ¡Todas con el cine!